RONCON CON LA NIÑA PUESTA, RONCON COYÓ PA LAS FUESTA, RONCON COYÓ PA LAS FUESTA, RONCON CON LA NIÑA PUESTA, RONCON CON LA NIÑA PUESTA, RONCON CON LA NIÑA PUESTA, RONCON, VAMOS PA VANTE SUSANITA, SI ES QUE SE BAILE, SE BAILE CARAJO. ¡Ay, la Petronita! ¡Ay, la Petronita! ¡San Cayetanera! ¡Salió palentito! ¡Alegrar las penas! ¡Alegrar las penas! ¡Con su bullerengue! ¡Mujer arenera! ¡Ven a bullerengera! ¡Alzón de un galón! ¡Compuso un roncón! ¡Con la niña puesta! 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 ¡Con la niña puesta Tierra cimarrona, tierra cimarrona, lo hace por felina, y pa' Tomasita, pa' la Carmen Silva, pa' la Carmen Silva, pa' Alegra las penas, Álvaro Llerena, tocaba el tambor, al niño roncón. Roncón, eso, una, dulce, dulce, y este es para que lo usen en Colombia y en Perú, la tierra de Petrona y de Susana Vargas, rico fue. Roncón viene con mocoso, Roncón viene con mocoso, Roncón se metió en el pozo, Roncón se metió en el pozo, Roncón coño pa' chiquero, Roncón coño pa' chiquero, Roncón con la niña puesta, Roncón con la niña puesta, Roncón con la niña puesta, Roncón ahí viene el niño, Roncón ahí viene el niño, Roncón paso pa'l chiquero, Roncón coño pa' la vuelta, Viene para el Perú, se va para Colombia, viene correteado, ahí viene el niño, con la niña puesta, paso para el chiquero, viene correteado, con la niña puesta, ay que rico suena, ahí viene el niño. 12 del mediodía, 6 minutos, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Música y Músicos de Colombia. Somos la UD, somos la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y llegamos a través de los 90.4 FM Estéreo a Bogotá y sus alrededores. El resto del país y alrededor del mundo llegamos a través de nuestra vía streaming, laud.udistrital.edu.com. Hoy en Música y Músicos de Colombia vamos a estar hablando de un álbum fantástico que se llama Ancestras y aquí está presente Petrona Martínez, pero vamos a estar hablando con quien hizo todo esto realidad, con Manuel García Orozco, el chacho. Manuel, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí presente en Música y Músicos de Colombia y gracias por este fantástico álbum que se llama Ancestras. Muchas gracias, Julián, qué placer estar en este espacio, qué bueno, estos espacios de la UD, digamos tan independientes y donde dedican a profundidad temas de este estilo, lo agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes por crear estos lenguajes, por crear también esos puentes entre generación y generación para que esa música y esas visiones musicales se queden ahí presentes todo el tiempo y para que nosotros también podamos entender un poco sobre la historia de Colombia a través de su música. Manuel, ¿cómo le gusta que le digan a usted? ¿Manuel o Chacho? Es Chaco. Chaco, Chaco, perdón, Chaco. Tranquilo, bueno, apretamos por Chaco. No, pues ya Chacho, ya quedó así Chacho. Abramos unos cuantos segundos para poder hablar más de la música si decimos Chaco. Chaco, Chaco, y bueno, ¿y por qué Chaco? Bueno, vengo de un colegio alternativo ahí en San Mateo, Bogotá, yo estudié en Bogotá, aunque soy de Popayán, Cauca, y ahí nadie se sabía el nombre de nadie, se llama el gimnasio Emilio de Brigad, no sé si todavía exista, sospecho que no, porque una vez lo busqué en internet y no lo encontré. Pero todos, o sea, y como era un colegio en el que estábamos tantos artistas, como que siempre fui a otro lugar donde alguien me conocía y ya me quedé así Chaco. Chaco, Chaco, bueno, eso también es historia, ¿no? Historia patria, porque eso es muy importante. También la construcción social, también uno lo va forjando y por eso somos seres de sociedad, ¿no? Cada cosa nos está haciendo crecer. Bueno, Chaco, ¿cómo comenzó esta aventura de estar con Petrona Martínez? Sabemos que nos estamos encontrando hace 12 años con Manuel, el Manuel creando música, con Manuel ya experimentando, adentrándose con el bullerengue. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue adentrarse al mundo de Petrona Martínez? Correcto, pues algo curioso es que yo nunca busqué a Petrona Martínez. Petrona Martínez llegó hasta la puerta de mi estudio que tenía en Chapinero. Y es un apartamento en el que yo crecí. Pero lo que hay que mencionar es que Maite Montero, quien es manager de Petrona y coproductora de este álbum, siempre ha estado ahí y ella fue quien me buscó, porque antes yo produje un álbum que se llama Canto, Palo y Cuero de Martínez Camargo, cantadora de los aires de tambora. Y a Maite le gustó mucho lo que yo había hecho con Petrona. Entonces me la trajo y obviamente yo conocí a Petrona por meses antes de ir a su casa, pero el momento catalista que para mí cambia todo y ya no hay vuelta atrás y desde entonces he tenido una conexión profunda con Petrona, es cuando voy a su casa por primera vez en enero de 2010 en Palenquito. Y aunque hemos hecho tres álbumes juntos y un libro, es a veces difícil decidir cuándo empieza una cosa y cuándo termina la otra. Y yo puedo decir que Ancestras comienza más que en las grabaciones previas de estudios que hicimos, es ahí en Palenquito, cuando ella me abre su archivo y de ahí vienen los fonogramas que empezamos a trabajar desde entonces. Es fantástico, es fantástico porque une toda la memoria de ella y la memoria social y cultural que ella recoge desde el bullerengue. Y pues ella tomó ese ámbito comercial ya estando mucho más con edad encima, ¿no? Pero aún así, dentro de todo ese concepto que va agarrando durante toda su vida, pues aquí lo vamos encontrando. De hecho, Ancestras comienza con un testimonio. Así es. ¿Quién decide encontrarse con la intimidad de Petrona Martínez al momento de abrir el álbum, abrir este viaje? Pues es que mira que lo que hacemos en Chaco World Music es representar. Y representar es a partir de los modos de escucha y las maneras de pensar particulares de las artistas. En el caso de Petrona, la oralidad es importantísima. A ella le encanta contar historias y de hecho, si yo no hubiese sabido esas historias, el álbum no habría tenido el tipo de colaboraciones que tiene. Entonces, en este caso, se trata además de amplificar su música, también amplificar su palabra oral. Y por eso el disco tiene como tres o cuatro testimonios hablados. Y dentro del álbum, que en chacoworldmusic.com, pueden descargar el cuadernillo gratis, ahí hay un testimonio de Petrona, un testimonio oral de ella, construido a partir de entrevistas, en especial hechas por mí, y que Petrona aprobó y dijo, sí, estas son mis palabras, vamos, porque obviamente cuando uno edita un texto, pues tiene que hacer sacrificios. Entonces, es un testimonio oral aprobado por Petrona Martínez. Sí, eso es bastante complejo, ¿no? Porque pues mantener esa esencia y pues del punto A al punto B, y viéndolo desde la pista, desde la visión de un productor, es casi que un reto todo el tiempo, ¿no? Porque pues uno está trabajando bajo la visión de otra persona, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo fantástico de trabajar bajo ese desconcepto de la oralidad, porque todo tiene una historia, todo tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, ahí creo que podría tener ahí una esencia bastante importante, o una conexión bastante importante, o estoy en lo incierto. No, así es. O sea, yo diría que, digamos, como que en Occidente nos enseñan que la historia es como lineal, pero yo diría que no es tan de puntos concretos, sino que hay muchos intermedios. Y Petrona, como sabedora que es, es un personaje de tanta profundidad, que conmigo hemos producido más o menos cuarenta y pico de canciones en la vida, digo, en este álbum hay catorce canciones y cuatro testimonios orales, y yo tengo más grabado que no hemos publicado, pero igual eso es realmente poco, ella tiene más de ciento ochenta canciones en su cabeza, de ella, y más otras heredadas de sus ancestras. Es una memoria oral gigante, es un testimonio oral de una historia que no nos cuentan en los libros y que es muy profunda y muy diferente a lo que nos dijeron que era la historia de la mujer en Colombia. De hecho, a ese punto quería llegar, Chaco. La memoria colectiva que ella recoge a través del tiempo se está retratando en ese álbum, en Ancestras, porque va mostrando desde la visión de la mujer, y recordemos que la mujer en ese plano ancestral de las raíces es muy importante, porque la mujer es la que va tejiendo la historia, va tejiendo las historias, va tejiendo lo que las personas en un futuro van a aprender, y todo este álbum de Ancestras lo recoge desde la visión afrodescendiente de la mujer. ¿Cómo es eso? Así es, desde la mujer en el Caribe Cimarron, Petrona Martínez nació en 1939, entonces, a sus más o menos 10 años, ella empieza a aprender el bullerengue y empieza a ser testiga, o sea, esto es en los años 40, la mujer en Colombia oficialmente, lo que nos dice la historia oficial, es la mujer en ese momento no tiene voz ni voto, no tiene derecho a votar, y derechos muy restringidos para poseer tierras, si es que era el caso. La constitución anterior a la nuestra, a la del 91, pinta un paradigma en el que la mujer ni siquiera se le menciona por sí misma, la dice, solo hay una indirecta, y dice, escuelas para los dos sexos se deben construir. O sea, la mujer tiene ese nivel de invisibilidad en el panorama del estado-nación patriarcal, pero lo que Petrona ve es mujeres que poseen sus propias tierras, mujeres que a través de sus voces crean unos espacios divergentes, en los que están abiertos al pensamiento de ellas, y entonces la canción se vuelve una manera de consignar el pensamiento y la memoria oral. Y eso es lo que Petrona recoge en Ancestras, y ella empieza a crear a partir de ahí, porque ella no solo hereda de sus ancestras, sino que es una gran creadora, ella tiene repertorio como ninguna bulleringuera se haya sabido en la historia. Exacto, exacto. De hecho, hace unos días vi un documental en el cual se estaba hablando, desde la visión del Caribe, sobre la apuesta de la mujer, y pues ella estaba en este documental. Y ella contó sobre cómo es tan importante la familia, o esos lazos familiares, para crear cultura o para crear también nuevas tradiciones, o las mismas tradiciones se vayan pasando de generación en generación. De hecho, también es muy importante la estructura familiar al momento de ejecutar el bulleringue, porque la persona que debe tocar debe tener algún parentesco, o la persona que vaya a heredar la herencia musical, digamos, si yo tengo un padre que canta, yo puedo cantar, y bueno, todo tiene un montón de reglas dentro del mismo bulleringue, dentro de la misma cultura, que eso es bastante interesante al momento de encontrarse con la historia de Petrona Martínez, que es fantástica, de piapa. Así es, mira, Nina de Friedemann, que fue una de las antropólogas pioneras en estudios afrodescendientes en Colombia, decía que una de las maneras de resistencia, desde donde la mujer forja su autoridad, es la familia extendida. Entonces, cuando en Occidente como que se casan dos personas, y es como un hogar aparte. aquí es un hogar matrilocal en el que todos vienen, donde la matriarca. Y esa es una manera, permite unos lazos de supervivencia que no dependen tanto de lazos conyugales, sino de lazos de solidaridad de la familia extendida. Exactamente, y eso es lo fantástico, porque la familia en Colombia y en Latinoamérica es lo primero. De hecho, cuando uno habla, digamos, con una persona que vive en Europa, o que ha nacido en Europa, y uno le pregunta quién es la persona más importante en su núcleo familiar, siempre van a decir la esposa. Pero aquí en Colombia vamos a decir mamá, papá, hermanos, abuela, abuelo, y en Latinoamérica es donde se forja esa tradición, y que es casi imposible romper esos lazos, en el cual solamente se está hablando de una familia, digamos, de generación en generación, que va trasladando esos conceptos. Y aquí estamos trasladando esos conceptos a través de la música. Esto es fantástico, Ancestras. En este momento estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook, arroba laud90.4 FM estéreo. Hoy nos acompaña el gran productor Manuel García Orozco. Chaco, visite en este momento nuestras redes sociales y sígalo. Sígalo, tiene un gran landing en el cual usted puede visitar todas las puestas musicales de Petrona Martínez y también conocer el estudio. Chaco, hablemos del estudio. Me parece fantástico. ¿Solamente se ha dedicado a crear música de bullerengue o también se despliegan otros géneros? Bueno, cuando dijiste el estudio yo pensé que era la investigación. Pero no, el sello, digamos, el bullerengue se volvió como mi proyecto de vida. Yo hoy en día me dedico exclusivamente a investigar el bullerengue, que afortunadamente me financia la Universidad de Columbia. Yo vivo en Nueva York, donde hago un doctorado. Y con eso financio mis locuras, como hacer estos álbumes que son económicamente inviables, pero que yo soy muy consciente, o somos muy conscientes en todo el equipo con Maite y Petrona de la importancia histórica que estos álbumes adquieren. Entonces, para responder la pregunta, hemos hecho músicas diferentes. Hay álbumes de Bugalú, de Electrónica, de Salsa, de músicas tradicionales, he hecho el de Martín Acamargo, el de Majin Díaz, el Orisha de la Rosa, Petrona Martínez Las Penas Alegres, dos ediciones diferentes de Petrónica, que fue la edición, la suite electrónica de Petrona Martínez. Y hace poco publicamos un álbum doble de Caña de Millo, que se llama La Voz Histórica y Silenciada de la Cumbia. Y tiene grabaciones de campo desde 1978 hasta 2019. Entonces, es un catálogo amplio y muy diverso, pero el principal proyecto es el bullerengue, no mencioné el más lindo, no, no, el más lindo, pero uno de los más significantes que poca gente conoce. Se llama Anónimas y Resilientes Voces del Bullerengue y presenta cantadoras que no participan en el mercado cultural. Y la mayor tenía 106 años, falleció este año. Se llamó Fernanda Peña. Entonces, como que hay, y ahí también, por cierto, perdón, lo conecto aquí para que ya podamos escuchar algo, pero viene del mismo sueño de Petrona Martínez, que ella quería hacer una rueda de bullerengue como la de sus ancestras, y de ahí se generan dos discos. Uno que es de local, que es de sean anónimas y resilientes, y otro que es internacional, que es este Ancestras, en el que Petrona Martínez interactúa con otras mujeres de la diáspora africana, como Susana Vaca, Nidia Góngora, Angelique Quillot, Aymeno Viola de Cuba, Emerilisa Núñez de República Dominicana, Xenia Franza de Bahía, Brasil, Flor de Toloache, Mariachi de Nueva York, etc. Es fantástico. De hecho, ya lo estoy viendo en este momento y tiene una portada bastante interesante, bastante diciente, y además la palabra resiliente es súper, súper fuerte, ¿no? Esa es la de Ancestras, ¿no? Pero hablemos ya que estamos tocando ese álbum de las voces que no han tenido como esa apuesta comercial, que no han salido como desde esa apuesta underground, pero que están presentes, ¿no? Las voces del bullerengue anónimas y resilientes. Resilientes es una palabra poderosísima. Poderosísima, y eso es justamente lo que veo en los campos de caserío en cómo se hace el bullerengue. O sea, la diversión del bullerengue en festivales es una cosa, porque es una folclorización de la tradición, en la que hay unas reglas incluso y un concurso, etc. Eso, no hay otras críticas en las que no voy a entrar ahora. Pero como Petrona me lo enseñó a mí, y como yo se lo he visto no solo a Petrona, sino a estas otras mujeres, varias, mayores de 80 años, es que es un espacio, es ahí local, en el patio, ahí es donde yo lo veo, sin esas reglas que a veces se ponen las industrias culturales cuando pretenden estandarizarlo. Sí, exacto. Eso es lo que sucede, ¿no? Lastimosamente estamos viviendo en un lugar, bueno, en un mundo en este momento, ¿no? Que si no pega comercialmente, no pega. Y pues eso es triste. Es muy triste porque tenemos muchos contenidos, mucho talento, y pues lastimosamente se pierde porque pues alguna industria o el proceso de la industrialización no le parece porque pues no vende. Pero aquí tenemos mucho talento, mucha historia, muchas cosas que contar, la transición de generación en generación, como ya lo habíamos dicho, que es bastante importante para entender de dónde venimos. Eso es muy, muy bello. Volviendo, Manuel, ¿cuál es ese estudio? Ya que me causó curiosidad, ¿es un estudio académico que está enfocado en qué? En el Bullerengue. En Bullerengue, precisamente en Bullerengue. Yo empecé a escribir, mira, cuando hicimos el... Siempre pensé en esto, perdón, voy a hacer un paréntesis aquí en Ancestras y ya te digo lo del estudio. Sí. Entonces, Ancestras, para mí el disco no es una simple comodidad. Para mí el disco es un contenido político para ser constantemente leído y reinterpretado. Es un espacio mimético que representa múltiples maneras de saber. Entonces, este disco Ancestras tiene, además de la voz y la memoria oral de las canciones de Petrona, tiene testimonios orales de ella, tiene obras de arte creadas por mujeres, tiene textos escritos por mujeres afrofeministas, o Chico Uriel de República Dominicana, Mónica Carrillo de Perú, o Natalia Santi Esteban de Colombia. Entonces, siempre ha sido esta manera de crear en el fonograma una manera de múltiples saberes. Yo empecé a escribir porque cuando empecé en este camino, cuando hice el de Martín Acamarco, invité a Guillermo Carbó, musicólogo que hoy vive en Barranquilla, creo que es decano de la Facultad de Artes todavía, y él había grabado y estudiado la tambora desde los años 90. Cuando llegó el momento de hacer Las Penas Alegres, yo no encontré quien me hiciera esos textos. Y a partir de ahí fue que empecé a escribir, y curiosamente desde que conocí a Petrona, empecé a documentar. Yo tengo mucho grabado en cámara de nuestras interacciones, en estudio y en su casa. ¿Y cómo ha sido esa relación? Ella se nota que es una mujer fantástica, ¿no? Que se ríe por todo, muy alegre, tiene mucha historia. Bueno, ¿cómo ha sido esa relación? No, pues es una relación de mutua confianza, obviamente. Y pues creo que se caracteriza, es porque yo siempre supe que ella era una matrona, y que cuando estuviéramos en el estudio y etc., ella siempre manda. Entonces, como que el hecho que yo respete tanto su autoridad y que la siga, en vez de porque, digamos, como no es esta figura del productor que da órdenes, sino que a mí me gusta, es como una manera no jerárquica de hacer las cosas. Sí. Donde todos tengamos una voz y donde todos los que estemos participando en el fonograma tomemos las decisiones. Entonces, Petrona valora mucho eso, porque, por ejemplo, en el catálogo, por ejemplo, aquí en Ancestras, estamos publicando la primera canción que ella compuso, que es el niño roncón, la del video que empezamos este aquí. Entonces, eso es algo que de pronto a otros productores no les habría interesado. El cangrejito, que es un buyerengue que ella heredó de sus Ancestras, que están las penas alegres, a ella sencillamente nadie más se lo quiso grabar antes que porque era muy largo. Entonces, le decían que cortara versos, pero ella no quería cortar versos porque venían de sus Ancestras. Entonces, yo siempre le he respetado mucho su memoria oral, y si una canción tiene 13 versos, a mí no me importa, yo se la grabo toda. Entonces, ahí está nuestra relación, es así. No, es fantástico. Es bastante bello esa relación entre productor e intérprete porque ahí está la magia, de ahí está la magia, en cómo se conectan esas dos visiones y pues esos dos elementos que van aportando constantemente a la creación de un trabajo musical. Y pues también me parece muy interesante que comparta también el gusto, el gusto por el buyerengue, porque pues han habido también diferentes productores que dicen, bueno, ¿y por qué no le metemos, no sé, algo de funk? O le metemos o cambiamos y nos vamos con los aires andinos o le metemos un poco más de gaita o no sé. Bueno, eso depende también de la visión del productor. Entonces, aquí hay un feeling bastante interesante y es un engranaje que va en constante crecimiento y sé que Ancestras va a ser un álbum espectacular que va a dar mucho de qué hablar en este año 2021. En este momento, en Música y Músicos de Colombia estamos transmitiendo en nuestra página web laud.distrital.edu.co También estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales arroba laud de Estéreo y nos encontrarán en Twitter y en Facebook laud90.4 FM Estéreo. En este momento, en Facebook, nos está saludando Adriana Jimena Torres. Un gran abrazo para usted y gracias por estar ahí presente en la verdadera alternativa de la radio. Estamos hablando de un lenguaje constante donde la mujer está presente en todos los sentires. y por supuesto, Petronia Martínez tiene unos elementos que van aportando grano a grano toda la construcción de este fantástico álbum y por supuesto todos los álbumes que ha hecho. Pero aquí reúne 14 mujeres afrodescendientes y nos regalan en este momento un álbum, un video que está hecho en stop motion que es fantástico y que en este momento está rodando y sigue rodando en nuestra transmisión porque me parece brutal, realmente es espectacular el tejer, el tejer creo que tiene un elemento fundamental y es obra y gracia de este gran invitado de Manuel García Orozco. ¿Cómo comenzó este video? ¿Cómo comenzó la historia para hacer este video? Bueno, la historia aquí los que ven la transmisión ven la protagonista Petrona Martínez y Susana Vaca en la dimensión lana pero la historia de las muñecas es que una chica argentina posteó que había hecho una muñeca de Petrona ella se llama Trama Viva en Instagram y pues yo la contacté y le dije oye me gustaría pues yo trabajo con Petrona me gustaría hacer más muñecas de las ancestras y etcétera y le cargué ciertos personajes como el niño roncón que es un cerdito y la niña puerca que es una cepita por ahí están y le dije la idea y pues se quedó tejiendo unos buenos meses y después ya me llegaron las muñecas y empecé a hacer unas pruebas de animación hicimos dos tandas en una le dio unas muñecas hicimos unas pruebas le pedí qué posibilidades había de poder articular las cabezas etcétera les estudié los movimientos y bueno el resultado final es este video que hice junto a Esteban García que yo siempre digo sin Esteban yo soy un man ahí jugando a las muñecas su cinematografía es lo que eleva el video los paneos de la cámara la profundidad del lente eso sí es como el lenguaje cinematográfico que él trae para contar la historia que está basada en la memoria oral de Petrona Martínez claro ¿no? y además ahí nos encontramos con el pueblo nos encontramos con esas reuniones de las mujeres contando las historias trasladándose las historias y por supuesto el protagonista ¿no? el niño del rincón es bastante bello curiosamente pues está basada en una historia de una ancestra que se llama Nemesita Cañates que en la transmisión es esta muñequita cuando sale ahí que está en su lecho de muerte ahí y Petrona va recoge la memoria oral y después ella muere las cantadoras cantan el bullirengue y ayudan a que su alma pase al más allá eso es lo que ocurre ahí en la noche en el video que en este momento estamos disfrutando a través de nuestra transmisión streaming así que únase en este instante a través de nuestro Facebook la UD 90.4 FM Estéreo y en nuestro Twitter arroba la UD Estéreo y usted también puede dejar ese reporte de sintonía y mandarle un saludo al gran Chaco bueno continuemos tenemos un álbum fantástico Ancestras que comienza con un testimonio ¿cierto? pero después nos encontramos con esta canción El Niño Roncón donde está Susana Vaca que también aporta otros sentires y pues obviamente vamos directo o vamos de la mano con el bullirengue después nos vamos con Bobby ¿sí? Bobby es una canción bastante también muy interesante para que usted que nos está escuchando en este instante pues vaya a a Chaco Music World y perdón Chaco World Music y una vez le dé suscribirse y conozca todas estas canciones entonces vamos Bobby Bobby ¿esa canción de qué trata? El disco está en plataformas y el video está en YouTube ojalá todos lo vean pero Bobby es una colaboración con dos mujeres increíbles del Pacífico una es Nidia Góngora que por cierto estuvo ayer visitando a Petroena en su casa en Arjona y la otra es Erin Corat que es muy joven tiene como 22 años es una marimbera increíble y bueno la canción de lo que trata de verdad es que Bobby era un perrito que tenía el hijo de Petrona que lastimosamente fue asesinado él se llamó Luis Enrique Díaz y murió en 1996 y él cuando estaba en sus parrandas le jugaba con un perro que se llamaba Bobby y le decía oye Bobby me van a matar entonces es bastante irónico porque en la vida real pues a él lo asesinaron pero bueno la canción también creo que creo que cobra otros sentidos al unir el Caribe y el Pacífico porque ambas poblaciones creo que creo que son víctimas de unas discriminaciones muy similares y donde uno está dentro del territorio y la verdad es que se siente la paz por ejemplo en San Basilio de Palenque es un territorio protegido por por la ley de negritudes creo que bueno la ley es algo en el 1903 en donde no hay policía y hay sus propios propios medios de autoridad y la verdad es que uno ahí se siente con mucha paz y muy seguro lastimosamente por ejemplo el asesinato del hijo de Petrona fue en Cartagena lastimosamente hay otros lugares hoy otras realidades alrededor de la de nuestra realidad afrocolombiana que que tienen una fuerte carga histórica una serie de violencias en muchos niveles ¿no? violencias también epistémicas o de conocimiento del racismo tan rampante que hay en estos estados estados naciones latinoamericanos si exacto si eso es bastante difícil en este momento y pues estamos en pleno siglo XXI pero aún así siguen haciendo estas prácticas muy recurrentes en todo en todo Colombia ¿no? bueno ¿con cuál canción nos vamos Manuel? pues ya que estábamos hablando de Bobby escuchemos a Petrona Martínez con Marimba de Chonta por primera vez bueno por primera vez en disco en la vida real una vez tocó con Gualajo y Nidia Góngora esta canción es fantástica y además Nidia Góngora que tiene una presencia ya es apenas se sube al escenario es toda una señora y representa absolutamente todo realmente es fantástico bueno aquí está aquí está Petrona Martínez con Bobby Bobby ya conocimos la historia ahora conozcamos la música usted está escuchando La Voz de Stereo somos la verdadera alternativa de la radio y en este momento estamos al aire en Música y Músicos de Colombia desde el Pacífico hasta San Cayetano Bolívar dale Petrona ay Bobby no sabe me van a matar ay Bobby tú no sabes me van a matar ay Bobby tú no sabes me van a matar ay si sigo parrandeando me va a pena ay si sigo parrandeando me va a pena ay si sigo parrandeando me va a pena ay que yo no sé yo no sé ay que yo no sé ay que yo no sé ay Bobby tú no sabes me van a matar ay Bobby tú no sabes me van a matar ay Bobby tú no sabes me van a matar ay Bobby tú no sabes me van a matar me van a matar Mi copa la calle, el gallo perra. Y si Jorge para el baile. Mi copa mi casa, el gallo perra. Y si me quedo en mi casa, el gallo perra. Y si salgo de mi casa, el gallo perra. Pvoy que yo no sé, no lo sé. O que será. Ay, mami, tú no sabes. Ay, Bobby, tú no sabes Ay, que Bobby, tú no sabes Ay, que Bobby, tú no sabes Ay Vamos, échale pa' por la razón, vamos Dale bien a esa marimba ¡Epa! ¡Ay, Bobby, tú no sabes! 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 ¡Llévenme de aquí! ¡Ay, yo voy a dormir! ¡Estoy muy remontado! ¡Ay, que yo no sé! ¡Ay, que yo no sé! ¡Ay, Bobby, tú no sabes! ¡Ay, Bobby, tú no sabes! ¡Ay, Bobby, tú no sabes! 12 del mediodía, 38 minutos, ahí estamos escuchando a la gran Petrona Martínez. Tines, con Nidia Góngora, y también tenemos a Eirien Corat, espero haber pronunciado bien Eirien. En nuestra línea de WhatsApp, 305-135-0529, está reportando sintonía la familia Fonseca Fino, desde la tierra de la diosa Luna. Un gran abrazo para ustedes y gracias por estar presentes en Música y Músicos de Colombia. También por aquí está John, como siempre conectado con la UD Stereo y con esta buena música. Un gran abrazo para usted y también por aquí está Juan Camilo, Mario Eugenia y Gustavo. Saludos a Chaco, un gran abrazo para él y que gracias por su música. Y también por aquí está la familia Cañas Lancheros, reportando desde Kennedy Socorro y además ya dejaron un recomendado musical perfecto para esta tarde en Música y Músicos de Colombia. Hoy nos acompaña el gran Manuel García Orozco, Chaco, quien ha estado detrás de esta producción que se llama Ancestras. Para que la tengan ahí presente, y ya que están en nuestras redes sociales, pues es momento de seguirlo. ¿Cómo lo podemos seguir, Chaco? Es arroba Chaco World Music, World Music es como Música del Mundo, creo que es bastante googleable, en especial conectado a la historia de Petrona Martínez. O sea, Chaco Petrona Martínez también debería arrojar este resultado, pero va a ser otro experimento en este momento. Y además tiene un landing bastante nutrido, arroba Chaco World Music, y ustedes pueden encontrar el video fantástico en el cual estábamos hablando hace poco, hace nada realmente, donde está Petrona Martínez y Susana Vaca, también pues encontramos el EPK, encontramos también el álbum completo de Ancestras, y bueno, encontramos también la historia de este gran artista y de este gran productor, porque además de ese productor también se lanzó, ¿no? Por ahí vi que tenía un trabajo musical, ¿no? Eh, no, creo que no. ¿No? Se llama Pat Chaco, ¿no? Ah, Pat Chaco, sí, 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 claro, sí. Sí, 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 tenemos un dúo con La Bermúdez, que ahora en México tenemos un, o teníamos un dúo, yo todavía seguimos colaborando, pero lo más reciente siempre lo sacamos como La Bermúdez, porque en especial, pues son más canciones de ella ahora, hace tantos años que no vivimos en el país, o sea, ya vivo en México, yo vivo aquí, que no hemos vuelto a sacar música juntos como Pat y Chaco. Sí, sí, pues hay que producir, realmente escuché una canción, pareció interesante, 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 que se note que hay que hacer investigación. Bueno, Chaco, estando en Nueva York, en un lugar donde todo llega, donde todo se encuentra, donde hay una mixtura de culturas, ¿qué piensan las personas que lo ven a usted producir Buyerengue? Bueno, pues primero te digo que gracias a que vivo en Nueva York y a la extensa carrera musical internacional de Petrón Martínez, se pueden hacer proyectos como Ancestras, porque aquí vienen todas estas personas, por ejemplo, hay una en particular que es gigante, pero en Colombia nadie conoce, lo cual me parece tristísimo, porque es la cantante africana, yo me atrevo a decir que es más grande de todos los tiempos, pero vamos a dejarlo en que es la actualidad, que es Angelique Kivjo, o sea, Angelique, pues ha ganado varios Grammys, ha colaborado con Sting, Alicia Keys, Philip Glass, gente de ese calibre, siempre que ella saca un álbum, gana el Grammy, porque es increíble, ella canta en ocho idiomas, ella es nativa de Benin, África, y por ejemplo, eso es algo de las cosas lindas que me ha dado Nueva York, poder tener cercanía a este tipo de personajes, a Susana Vaca también la conozco de aquí de Nueva York, aunque obviamente ya conté antes la historia que ella se conoció con Petrón mucho antes. Entonces, Nueva York trae esto, donde uno puede articular las luchas de los territorios desde aquí con otras voces que ayuden a amplificar el mensaje, que eso es lo que hicimos en Ancestras. Sí, pues eso es lo chévere, ¿no? Reunir todas esas visiones, amasarlo, y generar este producto tan fantástico. Ancestras, las personas que nos están escuchando y nos están viendo, pues es momento de ir a nuestro canal de YouTube, o ir a Spotify, o ir a Deezer, y buscar Ancestras, Petrona Martínez, y encontrarse con 18 canciones perfectas para estar ahí acompañándonos en las tardes, en las noches, cuando estemos haciendo trabajo, cuando, bueno, depende de lo que usted esté haciendo, es un álbum perfecto para cualquier momento del día. En nuestro Facebook, también estaba reportando Sintonía J. Restrepo, dice, qué gran trabajo, Manuel, gracias por esa magia. Y también está Vanessa Martínez, y dice, un gran trabajo lleno de tradición, felicitaciones y saludos. Bueno, muchas gracias por esas apreciaciones. No, es que es fantástico, es fantástico. De hecho, la forma como se está manejando, no solamente desde la oralidad, sino también desde ese modo literario de cómo se maneja el álbum, es una de las cosas que hay que resaltar, porque la literatura también nos hace retratar, nos hace como pensar un poco más, utilizar más la imaginación. Y este álbum es lo que nos hace eso, retratar esas letras a través de la imaginación. Obviamente, pues ya tenemos un video, y el video es realmente, tiene una estructura poderosísima, un arte espectacular, y además tiene cargado de emociones, de contexto, de cultura, de historia. Pero cuando uno se va sumergiendo en cada canción, pues es una experiencia fantástica. Manuel, ¿qué más hay para Petrona Martínez, o qué más hay para Chaco? Bueno, gracias. Pues viene, en el sentido de Ancestras, viene el disco físico, que aquí lo voy a mostrar un poco, el prototipo, y yo he creído que el álbum, bueno, ya lo dije antes, ¿no? Es una representación política. Entonces, este álbum, por ejemplo, se descompone a partir de ciertos elementos. Uno, en primer lugar, ve a Petrona Martínez, Ancestras, y la letra que uno ve en la portada es el manuscrito de ella, el que la volvimos tipografía con Cactus Taller, y después uno ve, uno de los desdobla y encuentra a las Ancestras en la puerta de Juan Valdés, y Juan Valdés no es el café Juan Valdés, sino que así se llamaba el tamborero que tocaba con las Ancestras de Petrona, y la casa es exactamente, es esa casa, que era en San Cayo, Tano y Bolívar. Y después, si uno lo sube, encuentra una representación de los límites entre África y América, lo que llamamos nosotros Améfrica, y elementos de las diferentes invitadas en él, desdibujando el mapa, y si uno entra dentro del mapa, ya aparece Petrona Martínez, la reina de Guyerengue, y si uno ya se adentra, ya está el cuadernillo, que tiene la investigación de 40 páginas, y al final del cuadernillo ya aparece el disco, que por cierto, es una máscara que hizo Lido Pimienta, no sé si ustedes conocen al Lido. Sí, claro. Pero ella hizo parte del equipo del arte, porque son varias mujeres haciendo arte, y esta es una máscara que ella hizo y cocinó, y está firmada por Petrona, y ese es el disco. Entonces, dentro del disco también hay piezas de arte, como lo decía. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué es la pregunta? Ahora sí, viene de sacar este disco que llevamos, desde antes del paro, tratando de imprimirlo. Es un trabajo tan complejo, porque obviamente es un empaque poco común, que toma todo este tiempo en materializarse. Sí. Y esperemos, pues que... Yo siempre digo que estos fonogramas, además de hablar de la historia, tienen que lograr efectos positivos en la vida de las artistas tradicionales. Lo que yo más deseo que ocurra con esto es que ayude a la pronta recuperación de Petrona Martínez, porque ella sufrió una isquemia cerebral hace un tiempito. Y, pues, es una recuperación muy lenta a su edad, a sus 82 años. Sí, las mejores energías para ella y para este gran álbum. Que cabe resaltar que es un álbum totalmente fuera de serie, porque, pues, uno se encuentra solamente, pues, el tradicional, ¿no? El que se abre y listo, y se encuentra el cuadernillo, el CD o el CD, y listo, y se acabó la aventura al momento de desempacarlo. Pero esto es una aventura. Entonces, ¿cómo adentrarse directamente al amor que le pusieron todos los... el Dream Team, por decirlo de algún modo, este equipo maravilloso, para que nosotros nos encontremos con la tradición oral de Petrona Martínez? Chaco, muchas gracias por estar en Música y Músicos de Colombia. Gracias por adentrarnos nuevamente a esa historia, a adentrarnos nuevamente a estas tradiciones orales que tiene, pues, Petrona Martínez, y, pues, deseamos esa pronta recuperación para la maestra. Gracias, Julián, gracias por este espacio, gracias por ayudarnos a amplificar la voz de Petrona Martínez, sus invitadas y las memorias de sus ancestras. Exactamente. Bueno, ancestras están en todas las plataformas digitales, ¿no? Spotify, Deezer, también lo podemos encontrar en YouTube, también podemos disfrutar del video en YouTube, y la invitación está abierta, ¿no? arroba Chaco World Music, para que nosotros también podamos disfrutar de todas estas producciones de este gran productor, Manuel García Orozco. Muchas gracias por ser parte de la U de Estéreo, y gracias por aceptar la invitación. Correcto, muchas gracias. Por cierto, agrego Petrona, porque es algo extraño que hable el productor y no el artista, pero Petrona está, además de hablando en el disco, también hay un mini documental en mi canal de YouTube, en Chaco World Music, de Petrona Martínez Ancestras, y ahí ella dice lo que piensa de colaborar con otras mujeres, y también hablan las mujeres participantes en el disco. De hecho, vamos a verlo en este instante. Ah, súper. Porque me parece muy bello, muy bello. De hecho, yo resalté el trabajo de Petrona Martínez a través de un documental, ¿no?, que ya lo habíamos hablado, y ese documental cuenta desde su perspectiva, desde cómo la adoración, cómo también verse involucrada con todos los sucesos que lastimosamente pasaron en Colombia, la violencia, bueno, todas las cosas que generan esa creación musical, pues ella lo retrata de una manera magnífica. Ahora vamos a buscarlo, que ya no lo tengo presente, pero vamos a cerrar con este documental. ¿Y en dónde fue grabado? Es que no sé si estamos hablando de la misma pieza. Sí, es un pequeño documental, ¿no?, y que está traducido también al inglés. Ah, sí. Ah, pero es que yo he hecho dos en inglés. Ah. El que te estoy poniendo aquí es el que yo mencionaba. ¿Era sobre Ancestras el que diste o no? Sí, sí, sí. Ah, no, sí, entonces estamos hablando de la misma pieza. Bueno, es parte, o sea, es archivo. Es construido a partir del archivo que fuimos dejando mientras grabamos el álbum, porque el álbum fue grabado entre Bogotá, el Caribe y Nueva York. Claro. Entonces, por ejemplo, las imágenes de Leonisa Núñez son en República Dominicana, y cuando yo estuve allá veía tantos paralelos con Petrona que cómo no hacer esta hermandad transcultural entre la salve dominicana y el bullerenque. Entonces, no, fue grabado entre Bogotá, el Caribe y Nueva York en este tiempito que hicimos Ancestras. Claro que sí. Un gran álbum, un gran sueño, y por supuesto, grandes personas que están detrás de Ancestras. Chaco, muchas gracias por aceptar la invitación y las puertas abiertas de la UD Série de Música y Músicos de Colombia. Gracias, Julián. Hasta una próxima ocasión. Un gran abrazo a los oyentes. Así vamos cerrando esta obra de Música y Músicos de Colombia. Nuevamente, muchas gracias por estar ahí presentes en nuestras redes sociales, en nuestra línea de WhatsApp y en nuestra página web, laud.udistrital.edu.co Nos vamos con esta pieza audiovisual, una pieza bastante interesante que está categorizada como el Épica, que le da como la bienvenida a este gran trabajo de Ancestras. La invitación está abierta, arroba Chaco World Music, y ahí usted encuentra todo lo que debe saber sobre Petrón Martínez y sobre este gran, gran trabajo. Dirección General, Alfredo Ardila Godoy, Dirección de Programación, Dani Tamayo, Selección Musical, Julián Escobar. Ustedes conecten de la verdadera alternativa de la radio. Somos la UD, somos la emisora de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas. Carmen Silva, mi bisabuela. Ofelina Martínez era mi abuela. Tomasita Martínez, una hermana de mi abuela. Guanacamuna. La nena Carbo era de aquí, de los nombres de la Baja. Nemecita Cañate, Juana Terán. Pabla Martínez, mi hermana de mi abuelo. Teresa Pimentel, la mamá de mi papá. Arepa, mujeres, carajo. Upa. Roncon, ahí viene el niño. Roncon, ahí viene el niño. Roncon, ahí viene el niño. Roncon, paso para el chiquero. Ay, mi gallina. Mamá. La cara se perdió. Mamá. Mano fue cuejo. Mamá. Mano fue cuejo. Mamá. ¿Qué se la cayó? Mamá. No barujuelo. Mamá. Porque se la... Ay, babi, tú no sabes. Le vamos a matar. Ay, babi, tú no sabes. Ay, babi, tú no sabes. Mamá. Ay, babi, tú no sabes. 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 Yo me siento una cantadora de tradición y así siento que ellas también son unas cantadoras de tradición. Claro que cada quien tiene su estilo. Ellas tienen su estilo, yo tengo el mío. Y es bonito que después de la tonalidad que yo le pongo a mis canciones, hayan otras tonalidades que me las hagan rodar para adelante. Me respeto a la maestra Petrona Martínez es infinito. Me siento muy agradecida por estar junto con Doña Petrona. Una alegría y un buen amor que nos llevamos, nos queremos, nos amamos y todo. Ser una mujer, ser una criadora, ser una descendente de otras mujeres tan poderosas, tan ricas, de energía, de contenido, de fundamento principalmente. Entonces nosotros vivimos, vivimos esa música. Nosotros nos sentimos, nos sentimos en el corazón cuando nosotros cantamos. ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! Y la música es matrona. ¡Uh, Marge, vamos! ¡Ay, cómo yo quiero a Petrona! ¡Porque me mate Dios! ¡Esta negra no la olvida! ¡Porque me mate Dios! ¡Aquí le canta yo mira! ¡Porque me mate Dios! desde panamás del alma que me mate dios que me mate negra que me mate dios dándome ron pa bebé es que ante las mujeres cantadoras bebían mucho ron y por eso es que sale a Dios le pido un ciclón también un aguacerazo con media botella de ron que me mate un centellazo para mí la música bullerenga es una reliquia muy grande una reliquia tan importante porque esa es reliquia de ancestra de mi abuela de mi bisabuela, mi tatarabuela mi tía Esteban, mi hermano y mi papá también era compositora y cantor las mujeres que más han influido en mi formación en primer lugar, mi madre ella me enseñó a trabajar y a celebrar lo lograron después la comunidad de mujeres entre las que están mis tías que influyeron desde mi niñez en mi canto y en mi baile canta la petrona tierra cimarrona tierra cimarrona lo hace parfolina y pa' Tomasita y pa' la Carmen Silva y pa' la Carmen Silva uno canta las canciones y cada canción lleva su origen cada canción lleva su espera su experiencia y uno compone una canción por cada cosita de que uno siente entonces como son canciones que llevan unos orígenes originales a la gente a la gente le llama mucho la atención eso de saber de cómo nace ese villerengue y por qué nació entre la música del villerengue de doña petrona con la que yo hablo como raíz es la misma viene de los pueblos afro que de alguna manera nos armaron o sea es inodigable a mí me alegra mejor dicho todo lo que yo vea que es de la celebración yo para uno como decir si una música yo vaya a una parte yo vea aquella persona feliz vea la felicidad mía es la del lote se cayó por la mañana acá está anunciando otro nuevo día y por la tarde miau miau hay por la noche miau miau hay por la tarde miau miau hay por la noche que miau miau por la mañana 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 ahí va el santo místico de la infancia eterna jajajaja y con la patria Ahí por la noche, por la mañana, por la mañana, por la mañana. ¿Quedó o no quedó? Conoce la historia de Colombia a través de sus instrumentos De su lenguaje y de sus ritmos Descubre los sonidos que acompañan el sentir de nuestro país Escucha Música y Músicos de Colombia De lunes a sábado de 12 del mediodía a 1 de la mañana